¿Qué hago para conseguir novia? ¿Cómo le puedo hacer para tener eso tan anhelado? Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio en Videoconsejos Imagen te voy a decir cómo conseguir novia. ¿Qué hago para conseguir novia? Lo que te platico es porque no estás suscrito. Suscríbete al canal de YouTube y dale clic a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video con una recomendación para ti. Algunas recomendaciones para que consigas novia, para que logres dar ese paso y tengas novia. Y quiero decirte que esto, como lo dije en el video pasado, pues depende a lo mejor tú quieres tener novia o no quieres. Y si no quieres tener novia, creo que es bien válido. Muchas personas me empezaron a poner en los comentarios, ¿cómo vas a decir eso si tú no tienes novia? Efectivamente, yo no quiero tener novia y valoro mucho mi independencia y pues es, creo, totalmente válido y totalmente respetable. Pero si es tu caso, que si quieres conseguir novia, algunos consejos para ti. Primer consejo. El primer consejo tiene que ver con dejar de intentarlo tanto. Y yo sé que va a sonar contraproducente, pero es que cuando estás intente e intente e intente, te vas a ver desesperado. Cuando buscas hablar con ella y después con ella y después con ella, vas a lucir desesperado. Y créeme que ellas huelen esa desesperación y genera mucho rechazo. Créeme que es de esa manera. Por lo tanto, aun cuando tu intención sea conseguir novia, te pido que no tengas en la cabeza un tiempo. Este mes tengo que conseguir novia a como de lugar. Le voy a hablar a todas. No te va a funcionar. Mejor piensa que una de las cosas buenas que podría pasar sería que consigas novia. Otra de las cosas buenas sería que salgas con muchas personas. Independientemente de si vas a tener una relación con ellas o ellos o no. Eso es independiente, pero no te veas desesperado. Es lo peor que puede pasar verte desesperado y créeme que ellas y ellos lo notan. Primera recomendación. Segunda recomendación. La segunda recomendación tiene que ver contigo. Por lo tanto, te pido que te conozcas. Conócete a ti mismo. Es bien importante que sepas por qué eres distinto. Por qué tú ofreces algo distinto a los demás. Y esto de ofrecer algo distinto tiene que ver con que sepas que tú ofreces algo que los demás no ofrecen. Y está bien. Y se vale. Eso es bien importante. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces cuando no te conoces a ti mismo, tratas de dar bandazos de acuerdo a la chica o a la persona que te gusta. Sé que es una persona a la que le gusta mucho el fútbol. A mí nunca me ha gustado el fútbol. Ah, pues ahí voy directamente con ella a hablarle de fútbol. No. Tienes que saber quién sí eres tú, quién no eres tú. Eso es bien importante. Entonces, conócete y hazlo de acuerdo a la forma en la que tú lo harías. Punto muy importante. Tercera recomendación. Conoce gente y haz cosas distintas. Y esto te lo platicaba desde el video pasado, en donde te hablaba acerca de que no conocías personas o no las personas correctas. Y es que a veces nos enfrascamos con las mismas personas. El mismo grupo de la escuela, el mismo grupo del club. Y no conoces a nadie nuevo. De repente dices, bueno, pues ya, esta chica que nunca me gustó, pues voy a acercarme porque, pues ya, este mes tengo que conseguir. No. Haz cosas diferentes. Ve a bares distintos. Ve a centros nocturnos diferentes. Inscríbete a una clase de baile. Es decir, intenta cosas nuevas que te permita conocer gente nueva. Y ya que conoces gente nueva, entonces idas el siguiente paso. Pero lo primero es todo lo que te acabo de comentar. ¿Quieres conseguir novia? Sí, ya sé que te quieres acercar y quieres escuchar los mejores tips de ligue, que ya en mi canal te he compartido varios. Pero te diría que antes de eso tienes que seguir estos pasos. Tienes que conocer diferentes personas para que entonces conozcas gente que pueda ser opción para ti. Ahora, si ya detectaste a esa chica, a esa chica que te gusta, a esa persona que te parece muy interesante, hombre o mujer, te parece muy interesante, te quieres acercar a él, te quieres acercar a ella, ¿qué te diría? ¡Aviéntate! La siguiente recomendación, el quinto consejo, o el cuarto creo, ya ni sé, es aviéntate. Lánzate con esta persona. Y te quiero decir que la gran mayoría de las veces, la mujer que parece más inalcanzable es a la que menos se le acercan. Y no me van a dejar mentir, mujeres, comenten en el video. Evidentemente tengo un público más masculino, pero mujeres, comenten. Si les ha pasado que las mujeres más guapas, las que parecen inalcanzables, nadie les habla. Porque tienen en la cabeza, no, bueno, pero ella, no, olvídalo. No, no, yo no estoy a su nivel. No, no, yo no estoy en esas ligas. Acércate. Nadie se les acerca a esas que parecen inalcanzables, a esas que están muy guapas. O no, la que parece que te gusta a ti, la que te parezca atractiva, simplemente acércate. Pocos se atreven a dar ese primer paso. Y eso es muy importante, que tú sí des ese primer paso. Es súper importante. Así que ya la detectaste, ahora acércate. Siguiente recomendación, creo que es la sexta. La recomendación es la siguiente. Tú no eres el protagonista. Tú no eres el protagonista cuando estás platicando con ella. Tú no eres el importante. A veces cuando estás en una reunión, te acercas con esta chica que te gusta mucho, le invitas una copa, le invitas una cerveza, están platicando y estás pensando todo el tiempo. ¿Cómo me puedo ver interesante? ¿Cómo puedo hacer que ella diga, wow, qué persona más simpática? ¿Cómo puedo verme más guapo? ¿Cómo puedo verme más alto? ¿Cómo puedo oler más rico? Y mientras estás pensando todo eso, la pregunta que debes tener en la cabeza es, ¿cómo la puedo hacer sentir mejor? ¿Cómo la puedo hacer sentir bien? Eso es lo que tú te tendrías que estar preguntando. El protagonista en este momento no eres tú, es ella o es él, la persona que quieres que esté contigo. Eso es lo más importante. Nos relacionamos con personas por cómo las vemos y cómo nos atraen y lo que quieras de esa persona, pero sobre todo nos relacionamos con esa persona por cómo nos hacen sentir, cómo nos hacen sentir a nosotros. Es el gancho del enamoramiento. Me siento enamorado de ti porque me gusta lo que soy cuando estoy contigo. Eso es lo que tiene que decir esta persona, hombre o mujer, que te interesa. Me gusta lo que soy cuando estoy contigo. Hazla sentir muy bien. Y el séptimo consejo que tengo para ti es, sé honesto. ¿Quieres conseguir novia? Sé honesto. ¿Con qué quieres? Con esta persona. De repente, con tal de conseguir la novia, inventamos cosas. Decimos cosas que no pensamos. Decimos cosas que no sentimos, que es todavía más fuerte. Aparentamos ser alguien que no queremos ser. Y eso destruye cualquier relación, destruye cualquier acercamiento, cualquier relación posible que vayas a tener con ella. Así que sé muy honesto. Ya vas a conseguir todos los pasos, ya pasaste por todo el proceso. ¿Quieres tener esta novia? Sé honesto con tus intenciones. Sé honesto con lo que quieres. A nadie le interesa una persona que engaña a alguien más con tal de estar con ella esa noche, con tal de estar con ella en ese momento. Sé honesto. Di las verdaderas intenciones. Y entonces sí, que inicie la relación. Yo soy Humberto Gutiérrez. Así me encuentras en todas mis redes sociales, como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Suscríbete al canal de YouTube y dale click a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video para que no te vayas a perder ninguna de las recomendaciones que tenemos para ti. Que te vaya muy bien, galán. Nos vemos pronto. Sal con personas. El hecho de que tú conozcas gente y salgas con personas, vamos a detenerlo y desde ahí retomamos. Desde el conoce gente. ¡Gracias! ¡Gracias!